La agrupación folclórica Los Artesanos de Ingenio celebraba el pasado sábado 25 de junio su 27º Festival Zonal enmarcado en las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo. El mismo se llevaba a cabo en el Centro Cultural Federico García Lorca, presentado por David Peñate. El acto lo abrió la agrupación invitada Tajaraste de Santa Cruz de Tenerife, la cual, bajo la dirección musical de Jacob González, ofreció un amplio repertorio basado en diferentes estilos de su isla. Comenzó con una compilación de tajarastes de Tenerife, para continuar con seguidillas manchegas de Tenerife, tango guanchero, tanganillo, folías de Tenerife, seguidillas y saltonas y malagueñas, finalizando con una isa. Posteriormente se procedió a la entrega de presentes al grupo visitante por parte del grupo anfitrión, al Ayuntamiento de Ingenio por su colaboración, siendo recibido por el alcalde Juan Díaz y el concejal de Cultura Rafael Caballero. A la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, estando presente su presidenta, María del Pino Rodríguez, y al Cabildo de Gran Canaria. El acto incluyó, además, el sorteo de un timple obra del artesano José Matos. El festival continuó con los artesanos de Ingenio, el cual ofreció un novedoso repertorio de temas de la provincia de Las Palmas, presentados de una manera singular, mezclando estilos. Así arrancó el grupo con la unión de unas malagueñas de Lanzarote, con unas de Gran Canaria, con el fin de que el público pudiera notar los cambios de estilo dentro de un mismo tema, y de esta forma entender mejor y disfrutar más de la riqueza y diversidad de las formas de tocar y cantar en nuestro archipiélago. Lo mismo ocurrió con el siguiente tema, en el que se mezclaron las seguidillas de Lanzarote con las de Gran Canaria, para continuar con unas folías, uniendo las antiguas de Galdar con las de Gran Canaria. Y para ir cerrando el acto, llegaron las Isas, fusionándose las tres islas, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. El acto concluyó con un emotivo homenaje a un compañero recientemente fallecido, para cerrar animando al público a bailar por todo el recinto al ritmo de Fulgida Luna. La más hermosa y trigueña es, la más hermosa y trigueña es, que ella tiene de negros ojos, que trae efecto de breve piel.